Noraberta Mendoza Ayala, delegada de Profeco en Playa del Carmen, señaló que no habrá tolerancia a este periodo vacacional para establecimientos que defrauden o abusen de los consumidores. Asimismo, señaló que se llevarán a cabo operativos en hoteles y bares. Indicó que también se mantienen al pendiente de todos los operativos vigentes, como el programa de regreso a clases y huracanes, con esta nueva administración encabezada por el licenciado Alfredo Castillo. Señaló que se mantendrán constantes para crear una cultura y evitar la inclusión de propinas en los comercios, ya que esto es optativo y debe ganarse. Las propinas no pueden, eso vamos a, hagamos a la tarea de una cultura, perdón, con la licenciada educación, para que la gente sepa que no se le puede incluir la propina, que es optativa, la propina se gana, bueno, sancionar, ya hemos sancionado a restaurantes donde les incluyen ahí la propina. Indicó que se ha dado atención a los hoteles para que cumplan con la publicidad que prometen y se tomarán medidas para sancionar a quienes incumplan. Además, añadió que solo se tiene un verificador y este debe repartirse en los diversos operativos, sin embargo, en las oficinas se atienden todas las denuncias, así como en redes sociales. Los teléfonos de la Profeco son el 01800 468 8722. Asimismo, se destacó la importancia de dar nombres y domicilios para poder fundamentar la denuncia conforme a la ley. Para Notivision informó Marco Lluvian.